A bailar guaca, guaca, a gozar de la fiesta. Los toritos a bailar, lecheritas a gozar. Ramiro Calueño Blanco te canta desde el Titicaca. A bailar guaca, guaca, a gozar linda fiesta por nuestra hermosa Virgen Mamita Candelaria Pundeña. A bailar guaca, guaca, a gozar linda fiesta por nuestra hermosa Virgen Mamita Candelaria Pundeña. Los toritos a bailar, lecheritas a gozar, las caderas a mover, los toritos a embestir, para el deleite de nuestra gente guaca, guaca, ole, ole. Los toritos a bailar, lecheritas a gozar, las caderas a mover, los toritos a embestir, para el deleite de nuestra gente guaca, guaca, ole, ole. Lindas, lecheritas a gozar. Lindas, lecheritas a gozar. A bailar guaca, guaca, a gozar linda fiesta por nuestra hermosa Virgen Mamita Candelaria Pundeña. A bailar guaca, 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 gula, guaca, 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 guaca. Los toritos a bailar, lecheritas a gozar, las caderas a mover, los toritos a embestir, para el deleite de nuestra gente guaca, guaca, ole, ole. Los toritos a bailar, lecheritas a gozar Las caderas a mover, los toritos a embestir Para el deleite de nuestra gente, guaca, guaca, ole, ole ¡Leche, lecheritas! ¿Dónde están esos juzillos? ¡Este guayito, guaca, guacas! ¡Lindas lecheritas a gozar! ¡Lindas lecheritas! ¡Lindas lecheritas! ¡Siempre te amare solo a ti! ¡A nadie amare solo a ti! ¡Mi corazón es para ti! ¡Lindas lecheritas! ¡Lindas lecheritas! ¡Lindas lecheritas! ¡Esos toritos a embestir! Cholita hermosa punenta Este remate es para ti Linda Cholita Leche Lecherita Cholita hermosa punenta Este remate es para ti Linda Cholita Leche Lecherita Siempre te amaré solo a ti A nadie más solo a ti Mi corazón es para ti Linda Cholita Leche Lecherita Siempre te amaré solo a ti A nadie más solo a ti Mi corazón es para ti Linda Cholita Leche Lecherita Siempre te amaré solo a ti A nadie más solo a ti Mi corazón es para ti Linda Cholita Leche Lecherita Siempre te amaré solo a ti A nadie más solo a ti Linda Cholita Leche Lecherita